En este caso se refiere al delito de femicidio frustrado con arma cortante que el día de ayer afectó a una mujer de nacionalidad colombiana hecho ocurrido en el sector céntrico de Santiago. Este delito ocurre al interior de un departamento ubicado en la comuna de Santiago Centro donde habitaba esta mujer de nacionalidad colombiana junto a otro hombre también de la misma nacionalidad en el contexto de violencia intrafamiliar, discusiones, problemas de convivencia entre ambas personas surge una pelea durante la madrugada y producto de ella el hombre agrega a la mujer con un arma cortante, con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo no prestando la ayuda posteriormente y manteniendo la retenida en la habitación durante toda la madrugada hasta aproximadamente las 11 de la mañana cuando decide dar cuenta a otros habitantes que se encontraban en el domicilio y prestarle ayuda siendo trasladada a la mujer hasta la posta central donde ingresó en riesgo vital sin embargo después debido a la atención médica pudieron salvarle la vida y el sujeto decidió entregarse voluntariamente a la policía.